¡Buenos días, buen viernes! Muy buenos días, viernes bebé. Viernes bebé, viernes a TR, que es frío hoy. Sí, hoy está bravo. Qué poco te duró el flequillo, madre. ¿Qué pasó? ¿Cuánto viernes? ¿Qué pasa que le paga mucho ya un poco? Estoy probando, voy probando. Vieron que el flequillo no es fácil. A vos de garpa Sharon Stone. Sharon Stone te banca mucho. O no, de garpa. Por ese lado es por ahí. En algún momento me gustaría hacer con ella la escena de la... No, eso es nueve semanas y media. De la cruzada de pierna. ¿La de la cruzada de pierna? Claro, pasa que para mayores lo mismo, nueve semanas y media, da todo igual, son todas rojos. Se escucha, la escena de la... De la cruzada de pierna, claro. Esa hay que hacerla, hay que revivirla. Sin nada. Con Paolo viendo si tiene o no tiene bomba. ¡Ah! Que hablan temblando. ¿Cómo llegamos a eso temblando de temor? Claro. Sí, 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 es tremendo. Tiembla, sí, es solo temor. Bueno, Poli, la tenemos a la su internada. Está internada, está con COVID positivo. En un rato vamos a estar desarrollando todo lo que pasa. Estamos en comunicación minuto a minuto. Sabe que está internada en Punta del Este. Posiblemente haya un traslado a Montevideo, pero toda esta información te la voy a ampliar en un rato. Pero bueno, llevemos... Ella se... Bueno, ahora después lo vamos a echar, pero ella se dio las dos de Pfizer, ¿no? Las dos. Las dos dosis, sí. Las dos dosis. Sí, las dos dosis. Vamos a estar desarrollando en un ratito. Hay mucha preocupación, obviamente, en todo el país, en toda la gente que ama a Susana, así que vamos a contar todos los detalles en un instante. Bueno. Hay un gran misterio, Flor. Una mujer fallecida, sospechas, por un lado, que pudo haber sido un femicidio, por otro, que pudo haber sido un robo. Es un verdadero misterio y ocurrió anoche, en el lugar que vamos a ver ahora, cuando un auto se estrelló contra una casa. Esto es en el límite entre los partidos de La Matanza y 3 de Febrero. Hay una avenida que divide los partidos ahí. Es a metros, a una cuadra o de una cuadra y media de la avenida Rivadavia. Divide los partidos. Ella venía en el partido de La Matanza. Al cruzar la avenida, pasa a 3 de Febrero, termina estrellándose contra una casa en ese lugar. Cuando los vecinos salen pensando que es un accidente, esto fue anoche, en las primeras horas de la noche, encuentran a Marcela Verónica, ese es su nombre, 44 años, con una herida de bala en el pecho, en la zona torácica. La llevan al hospital Carrillo, de urgencia, donde murió. Y empieza la reconstrucción de lo que pudo haber pasado. Una mujer sola, manejando, se estrella contra un auto y cuando revisan, pensando que era un accidente, tiene un disparo en el pecho. No alcanzó a hablar, aparentemente, la información que llegó a la fiscalía, es que no tienen un dato de lo que ella aportó. La fiscalía es la UFI 5 de San Martín, del doctor Ignacio Correa, que está investigando la causa. Marcela era empleada bancaria. ¿Qué es lo que se pudo reconstruir? Y esto es muy, muy importante. Un rato antes del hecho, de ese final, porque en el medio encuentran un arma, ya les voy a contar, encuentran un arma, pasa por su casa, por la casa de la hermana, es en Ramos Mejía, en la zona, en el barrio, es relativamente cerca. De un lado es Ciudadela, de esa avenida, al otro lado es Ramos Mejía. Ahí se dividen las localidades de Partido Matanza y 3 de Febrero. Ella tenía domicilio en Ramos. Tenía un hijo chico, una hija, creo que es chica, quedó en la casa con la hermana. La hermana declaró, cuando fue la policía a hablar con ella, Gabriela es el nombre de la hermana, y dijo, entre las 19 y las 20 estuvo en casa. Dejó a la hija, a la criatura, y después de dejar a la criatura, salió con su auto, este auto, el Bora, a hacer unas compras y volvía para la casa. Eso fue lo último que sabía. ¿Estaba preocupada? No. ¿Estaba enojada? No. ¿Tenía algún problema? No. Había trabajado en el banco, fue a la casa, la casa de la hermana, no muy lejos de ese lugar donde apareció chocando una pared. Dejó a la nena, a la hija, dejó algunas cosas y salió a comprar al supermercado. De hecho, en el auto había unas bolsas de supermercado. O sea, aparentemente alcanzó a comprar. Lo que encontraron haciendo la reconstrucción es a una cuadra, menos de una cuadra, a unos 70 metros, es un revólver tirado calibre 32 con cuatro cartuchos, cuatro balas. Una, un cartucho servido, que es decir, disparado. Los otros tres, no. En el piso. O sea, hubo un disparo y otros tres estaban. En el piso, en la calle, por las características del revólver, mírelo, es de muy mala calidad. Fíjense que está como rearmado, tiene cinta, muy... A ver, eso indica que pasó por la mano un delincuente que agarró un revólver para salir a afanar. Eso te lo explica de esa manera. No necesariamente es la pista. No necesariamente es la hipótesis más importante. No se sabe todavía. Por las características del hecho, ahora que en estos momentos están haciendo una reconstrucción, están levantando pistas, pruebas, pudo haber estado la ventanilla baja y alguien la apuntó en ese lugar para robarle, tal vez, no es la única hipótesis, ni la más importante, ya se va a dar cuenta por qué, ella acelera y se produce el disparo. El delincuente suelta el arma y sale corriendo. Esta es una hipótesis. Incluso anoche, porque estaba un arma en el lugar y no había nadie más, pensaron y se disparó sola. Incluso esa hipótesis se manejó. Ahora vuelvo al testimonio. No hay cámaras por ahí. Hay cámaras algunas, pero no en el momento del disparo, en ese lugar no hay cámara. Ahora vuelvo al testimonio de la hermana, que fue aportado también por amigas en el expediente. Gabriela Alejandra Rotá, la hermana, que cuenta que entre las 19 y las 20, lo que acabo de contarles, esto de anoche, imágenes de anoche, que vive Moreno 14-11, deja a su hija en el lugar, su hermana, y avisa a su mamá que haría unas compras y regresaba. Se desemplazaba en ese auto y ahí empiezan a contar algunos detalles que abren la otra hipótesis. Esta señora, la víctima, empleada bancaria, Marcela, estuvo en pareja casada con un médico de apellido Nicolini, un médico muy conocido en la zona oeste del Gran Buenos Aires, ahí de, por Urlingan, por ahí tiene el domicilio. Un médico muy conocido. Hay denuncias de violencia de género y antecedentes. Había denuncias penales previas y antecedentes de violencia de género. Lo cuenta la hermana de la víctima, lo cuenta una amiga de la víctima. ¿Qué es lo que hicieron ahora con respecto a esta hipótesis? Secuestraron el celular. El celular, si hay algo de eso, va a surgir. Va a surgir. Porque además estoy pensando que puede haber sido un sicario también. Perfectamente. Digo, si estás hablando de un arma que está como media precaria y es un tiro y ella queda dentro del auto, también puede haber sido un sicario. Puede haber sido perfectamente y no está claro una de las hipótesis, por eso están trabajando los peritos ahora, es que el disparo fue de afuera. Yo no estaría tan seguro si fue de afuera o hubo alguien dentro del auto. No se sabe todavía. No parece lo más probable pero no es momento de descartarlo todavía. Pero es raro, Pablo, vos que conocés muchos casos similares, digo que dejen el arma en el lugar, ¿no? Tirada. Tirada ahí. Es raro, ¿no? Tirada. Eso es muy raro. Y cuando hay una historia por la mecánica parece una impresión sin ningún tipo de basamento, solo impresión, solo sospecha, parece ser un robo. Pero cuando parece ser un robo, esto es de otros casos, ¿no? Sí. Y hay una historia de violencia de género con denuncias de por medio, hay que detenerse en esas denuncias y no descartarlo. Sí sabemos, porque nos contó una fuente de la investigación, que el propio ex marido se presentó a una comisaría, se puso a disposición. Eso es cierto, ¿eh? Eso es claro y está corroborado en la causa y es así. Pero todo es sospechoso. Lo concreto es que Marcela, separada, con denuncias de violencia de género, esa es su foto, empleada bancaria, con un medianamente buen pasar económico, sin sobresaltos, con una hija, sí con un conflicto muy fuerte y había denunciado a su ex, esto es cierto, está denunciado por violencia de género, un médico, su ex esposo. Apareció con un tiro en el pecho y el arma a 70 metros tirada en la calle y su auto estrellándose contra una pared o quiso escapar de un asalto o la persiguió un sicario o algo más pasó que ahora desconocemos. Es un enorme misterio, no solamente está el fiscal trabajando, vamos a ver, muchos detectives de la DDI. El ex marido no podía ver a la hija, ¿no es cierto? Sí, él había denunciado impedimento de contacto, no podía ver a su propia hija, había un conflicto fuerte ahí con denuncias. Por eso digo, no es una tontería. No, 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 es que tenía, estaba recién separada, se llevaba mal, digo, había denuncias, es raro, ¿no? Sí. Pablo, ¿le roban algo en el auto antes de matarla? No falta nada, está el teléfono, está la billetera, estaba el documento. No, obviamente que puede suceder que si hubiera, que si la hipótesis es la del robo, no hayan robado nada porque les dio, o sea, se murió y se asustó y salió corriendo. Pero es raro también con la historia de atrás. Vamos a ir al móvil. Estamos en el lugar, ¿eh? Estamos ahí en el lugar con Nachito y hola Nachito, buen día, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo va? Buen día, buen día Flor, buen día para todos. Ahora en instantes les vamos a mostrar cómo está trabajando la DDI acá, donde fue que se encontró este revólver. Pero antes, estamos con un testimonio en este momento, en vivo, pero ahora estamos con un testimonio muy importante, Flor, muy importante, porque José, que trabaja acá en esta pizzería, en esta esquina, es el testigo directo que vio cómo venía Marcela con su coche y cómo detuvo su marcha, cómo choca acá unos pocos metros y fue la primera persona en asistirla. Muy importante. José, cuéntanos, ¿qué viste? ¿Cómo fue todo? Hola, buen día, sí, yo estaba justamente trabajando, arrancando a trabajar. Te pido que hables bien fuerte porque, bueno, pasan muchos autos a esa avenida. Estaba arrancando a trabajar y voy sacando las cosas como para empezar a trabajar acá en la pizzería. Entonces, veo que viene el auto de frente sobre Rafaela, cruzando hacia Castillo, González Castillo, sobre Díaz Vélez. Entonces, veo que venía mirando para atrás, manejando, mirando. O sea, vos estás mirando acá esta diagonal, a ver si lo mostramos también. A ver. Para que se ubiquen, derecho por esa diagonal que es Rafaela, vos ves venir el auto. Sí, veo venir el auto y veo que cruza. Sí. Y cuando veo que sube la vereda, digo que va a estacionar. Sí. A ver dónde se sube, vamos haciendo el recorrido. Venía una velocidad fuerte. Nacho, es muy importante este testimonio, mientras mostrás, Rafaela viene, a ver si están escuchando, Rafaela viene de la avenida Rivadavia, ¿no? Estamos a dos cuadras avenida Rivadavia ahí, ¿no? Sí, a dos cuadras, pero choca con Boquerón, no arranca desde Rivadavia, choca con Boquerón. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y cuando viene, va subiendo hacia la vereda. Sí, a la vereda acá, en frente, opuesto. Ahí choca. Pensé que iba a estacionar, ahora sí. Claro, y ahí sube, choca, allá en la puerta, en el garage negro, choca ahí y vuelve para atrás, como que baja de la vereda. Y en ese momento, voy hasta ahí, a ver qué pasó, y la veo a ella, a la chica, ya desvanecida, o sea, ya estaba... recostada sobre el acompañante. Sobre el acompañante. Entonces, quiero abrir la puerta y estaba cerrado, o sea, tenía cierre centralizado. Y entonces tenía abierto un poquito la ventanilla, cuando meto la mano para... Ese es el dato, a ver... Abro la puerta y cierro la puerta. José Nacho, ese es el dato. Estaba cerrado. Estaba la ventanilla abierta, porque eso es lo que me subrayó un investigador. ¿Una ventanilla estaba abierta, entreabierta? Sí. ¿La del conductor? Estaba entreabierta, tenía unos... Sí, tenía unos 10 centímetros de lo que era... Estaba abierta, donde pude meter la mano para estrancar la puerta. Para cerrar la traba. Y era la ventanilla del conductor. Cuando abro la... La ventanilla del lado de esa. Era la del conductor. Claro. Sí. Entonces, abro la puerta y apago la marcha del auto como para que no suba más a la vereda, ni choque, ni nada de eso. Y cuando veo que está desmayada, intento de que reaccione, pero no reacciona. Entonces, salen los vecinos, llaman a la policía, viene la ambulancia y la llevan al hospital. Ahí te diste cuenta. ¿Tú pensaste que solo estaba desvanecida porque no veía sangre? No, yo nunca vi el... Nunca vi el... ni tampoco vi la sangre, nada. Solamente cuando subió a la vereda y chocó, pero no... ¿Tampoco escuchaste el disparo antes? Tampoco, no, no, yo solamente vi que venía el auto y ya cuando vi que subió a la vereda dije, uh, se desmayó, claro, se desmayó, se puso inconsciente o algo así, pero nunca... Nunca habló. Nunca me imaginé que tenía un disparo. Nunca habló, nunca dijo nada. No, porque cuando la encontré ya estaba desmayada, ya ni imaginaba nada. Habló, dijo algo... Mientras con José seguimos charlando, Pablo, hacia donde encontraron el arma, si les parece, y José le sigue contando, porque es acá todo... ¿Qué serán, José, corregime vos? Unos menos de 100 metros. Menos, debe ser dos cuadras, menos. De donde encontraron el arma. Ustedes saben, un dato, mientras van caminando, este es el recorrido que hizo, esto es muy importante, es el testigo que vio todo. Un datito mientras caminan, ¿por qué subrayé el tema de la ventanilla? Anoche, era una noche fría, estamos en invierno, entrando en invierno. Sí, muy fría. La gente no anda con la ventanilla baja. No. Si la ventanilla estaba baja, es porque alguien o intercambió alguna palabra con alguien. Claro. ¿Creen que el disparo ingresó por ese hueco de la ventanilla? Porque no hay un cristal roto y pudo haber metido la mano con el arma y es ahí cuando acelera, por eso, por inercia, aunque desvanecida, sigue marchando una cuadra hasta que se estrella. Si le habló alguien para pararla y bajó la ventanilla, ¿era alguien que la conocía, tal vez? Es pregunta que se hacen los investigadores a partir de este dato que José, que es el testigo clave, acaba de destacar y que los investigadores de la DEI, los detectives, están analizando con mucho detenimiento. Sí, a ver, acá estamos cruzando, estábamos esperando acá para cruzar, Paulo. Sin duda, esto que decís, a ver, no se descarta absolutamente nada y es más, me cuentan justamente que hace unas pocas horas se acercó acá donde estaban todos los colegas una amiga de Marcela señalando a esta hipótesis del ex marido, una hipótesis de un caso de femicidio por violencia de género. No sé si ustedes escucharon, ¿se acercó alguien de la familia, amigos? No, por ahora no, nunca se acercaron, solamente la policía fue la que nos dio la información que la llevaron al hospital y que tenía un impacto de bala en el pecho. Sí. Acá fíjense, ¿cuánto caminamos? Unos 50 metros y acá está trabajando la policía, Flor, Paulo. Sí. Vemos que están haciendo un relevamiento porque acá es donde se encontró el revólver que tanto llama la atención a todos, que haya sido descartado, acá. O sea, este trayecto que hicimos nosotros entonces, según los investigadores, se cree que los hizo Marcela ya con haber recibido el impacto en el pecho, en el tórax. Se entiende. Hizo estos 50 metros agonizando, lamentablemente. Vamos a acercarnos acá donde está marcado que apareció el revólver e impactó donde trabaja José, justamente. Vean, acá está la DDI y quiero que se acerquen. Mirá, así lo vemos. Acá, acá donde está marcado el círculo donde estamos con José es donde apareció el revólver. Ahí apareció el arma. Ahí apareció el arma. Exactamente. Ahora. Con las características que señalaste. Y la DDI la ven ustedes caminando, Flor. ¿Por qué? Porque está yendo casa por casa, comercio por comercio, pidiendo cámaras privadas, cámaras privadas para ver a alguien que huye a pie y poder reconocer entonces la llegada o la huida. La llegada o la huida del asesino. Porque anoche, Nacho, vos seguramente recibiste la misma información, no había nada, había un disparo. Encuentran el arma. Hubo quien dijo si se disparó sola. Lo que pasa es que el arma no sé, es un arma muy de delincuente, muy de la calle, del delincuente que no tiene ni siquiera recursos para conseguir un arma buena. Esparasola que la va a arrojar a la calle, va a seguir manejando, agonizando. Claro, y además el hecho de la ventanilla baja y después cuando encuentran esta historia de violencia de género que hay detrás, hace todo sospechoso. ¿Fue un robo o fue un femicidio? Seguramente, Pablo, seguramente, Pablo, si este hombre se presentó, ¿no? El ex marido. Y lo dejaron libre es porque evidentemente presentó una buena coartada. Ahora, lo que no se descarta tampoco es lo que charlaron ustedes recién en el piso, si evidentemente trata de un trabajo como le llaman en la jerga de sicarios o algo así. Por eso no se descarta absolutamente nada. Hay que manejarlo con cautela, este dato, porque este hombre se presentó, pero no se descarta por los antecedentes. Y quiero preguntarle a José este dato. Vos llegaste a ver las bolsas de las compras porque se hablaba de que ella en el auto estaban porque se hablaba de que ella salió a hacer compras y eso lo mencionabas. Claro, o sea, yo cuando viene la policía allá me hace ver de vuelta el auto a mostrarme y estaban todas las cosas ellas, estaba la cartera, estaba la bolsa de compras, estaba todo. ¿Y estaba todo en el asiento de atrás? Ok, la cartera y las compras. Sí, la cartera estaba al lado de, o sea, sobre ellas. Ni la cartera se robaron. Ni las compras. Nada, no se robaron nada. Claro, es raro justamente. Muy raro. Ahora, Nacho, recién ahí veíamos a... Sí. No, digo, veíamos ahí a la policía trabajando en el lugar en donde encontraron el arma. Decíamos entonces que cámaras hasta ahora no pudieron acceder a nada, no hay ningún lugar que tenga por ahí, por la zona, porque ahí veía a los policías que estaban mirando para arriba. nada. Nosotros vimos una sobre Rafaela, pero ya llegando a la esquina a más de 100 metros del lugar, una cámara privada. Sí. Y después hay una del lado de la matanza que encima, escuchen esto, algo que ya, la verdad, genera bronca a esta altura, porque se está investigando la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer, y todavía, porque está el cambio de jurisdicción, se demora, porque si corresponde un partido al otro, claro, exactamente. Imagino, José, que te preguntaron, a ver, eso de la zona le quiero preguntar a José, exacto, si es una zona, bueno, vos trabajás ahí hasta de noche por tu trabajo en la pizzería, es una zona de muchos robos, robos violentos. Sí, es una zona de muchos robos, hasta a mí me robaron mi celular hace poco, hace unos meses atrás, porque la zona es como muy oscura, veo que hay árboles, es muy oscura y los delincuentes andan por todos lados. Y otra consulta, para repasar, Pablo, no sé si lo tenés en el expediente, para saber el trayecto, si Marcela con el coche venía por Rafaela y directo llegó a la avenida, o si vos cuando la viste venía doblando, porque se habló de que ella tomó otro camino, que quizás estaba intentando evadir a alguien, ¿vos viste alguna maniobra rara antes de que ella cruce? No, yo solamente la vi cuando estaba cruzando el semáforo, o sea, cuando ella venía sobre la cuadra de Rafaela, estaba cruzando hacia... ella pudo haber venido de avenida Rivadavia, ¿no? Sí. Por avenida Rivadavia pudo haber transitado perfectamente o no. No sé, porque esta sale a Rivadavia. Ah, sale a Rivadavia. Puede ser que... Claro, y es doble mano. Ahora... Ah, es doble mano. Igual lo que me parece extraño es que si suponete que alguien se acerca a tu auto para querer robarte, no vas a bajar la ventana. Eso es raro. Y si el asaltante ve que vos no frenás, tendría que haber un impacto de bala por lo menos en el vidrio, digo, para que le haya entrado en el pecho. Y creo que ese es el punto, me parece, más complejo de la investigación. Sin duda. a la ventana baja una noche de invierno y si vos ves un atacante o ves una persona que no conoces, digo, cualquiera que maneja, acelerás. Viste que es una zona oscura y que hay muchos robos. A nadie, ¿quién va a bajar la ventana? Claro, pero digo, por eso, ¿quién va a bajar la ventana? ¿No? Claro, claro, me encanta el robo. Y Flor, no sé si recuerdan el caso de Merlo. ¿Por qué lo traigo acá a esta historia? Cuando un chico que fue baleado por el ex de su pareja, que justamente como lo vio venir y lo reconoció, bajó el vidrio. Entonces, claro, por eso también acá se investiga si fue algo similar. Que vio a alguien que ella conoce y por eso bajó el vidrio. Sí, porque un trapito o algo así a esa hora de la noche me parece extraño, ¿o no? Va, no sé, digo, a las 7 ya hay, perdón, a las 7 no es tan tarde, pero es de noche. No, pero igual, o sea, estaba desierta la avenida, ya la verdura de la ciudad, los chinos cerraron, era, claro, nosotros somos lo único que estábamos abiertos ahí. Ahora, José, me imagino, digo, que cuando vos ves el impacto que fue relativamente despacio, ¿no? Porque el auto ya venía con ella desvanecida y llamás a la ambulancia y la vienen a asistir y todo, en ningún momento, o sea, en ningún momento sabían ustedes que tenía un disparo. ¿Hasta qué momento? Digo, porque la ambulancia actuó en función de lo que tenía ella o se tomaron su tiempo. No, justamente, o sea, cuando yo la auxilié y todo eso, los vecinos llamaron y venía una patrulla sobre Rafaela. Y cuando la patrulla cruza para allá, ya había la situación del auto que estaba cruzado, que ya estaba la gente ahí, entonces ahí tiende a atenderlo y viene otro patrullero y ahí llega la ambulancia, justamente. ¿Pero ahí se dieron cuenta que tenía un disparo o todavía ahí nadie sabía? Cuando la policía llega, ahí se da cuenta, cuando interviene, va, la mira, ahí se dieron cuenta que tiene un impacto de bala, que dijo el policía que llama la ambulancia. Y ahora nadie del barrio... Recién yo me enteré que estaba con impacto de bala. Perdón, un vecino tuyo de ahí del barrio escuchó el disparo, digo, porque alguien tiene que haber escuchado un disparo en la calle en el medio del silencio. Y a esa hora. No escuchamos nada, o sea, por encima yo estaba afuera y no escuché ningún disparo, nada, por eso. Es raro. Depende del proyectil también, ¿no? Es un calibre chico, pero de todas maneras debió haberse sentido. Ahora... Va a ser clave, mientras ustedes charlan, perdón, Flor, yo estoy mirando para todos lados para ver si hay cámaras justo acá en esta esquina. Claro, estábamos hablando de eso. Porque va a ser clave eso. La cantidad de policía están trabajando. Va a ser clave eso. Hubo un tema... Las cámaras están sobre la avenida. Lo que pasa es que si... Sí, sí, Pablo. Una... A ver, el tema del arma tirada también es como un misterio, ¿no? Porque es muy extraño que alguien tire el arma cerca, Más un del cuento, un ladrón. Hay algo muy extraño y también esto que contaba hoy Pablo, no sé si vos tenés más data, Nachito, pero Pablo contaba que el ex marido se presentó espontáneamente en la comisaría como diciendo, bueno, acá estoy, yo no tengo nada que ocultar. Cosas que también me parece, bueno, no sé, un poco extraño, ¿no? Porque digo, porque él pensaría, obviamente que siempre se sospecha del entorno, ¿no? Sí, sobre todo si... Pero digo... Te agrego... Sí. Te agrego un dato que por ahora se está manejando acá en la calle y ha llegado una fuente judicial es que en estas denuncias de violencia de género, en algo que ha declarado la hija en común de este matrimonio cuando fue hecha la denuncia, es que en uno de esos episodios este hombre a la mujer la amenazó con un arma de fuego. Por eso empiezan a aparecer algunos antecedentes o algunas piezas que hacen que no se descarte ninguna hipótesis. Pero sin duda que se haya presentado y que esté en libertad por lo menos ya de entrada marca que tiene una cortada consistente. Claro, totalmente. Sí, bueno, la verdad es que es un misterio que esperemos que se resuelva pronto. Pero bueno, la verdad que yo pondría la mira en el marido porque, bueno, obviamente todavía no se sabe pero es extraño que tuviera tanta denuncia y de repente aparezca muerta. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias, José, por tu tiempo. Gracias, Nachito. Dale, dale. Muchísimas gracias. Gracias. Flor, investiga la UFI 5 del Departamento Judicial San Martín. Había noche porque es una calle que divide partidos, había un tema de dónde fue, si fue el disparo donde murió la mujer donde empieza la causa porque intervendría otro fiscal, un papelón. Por suerte ahí el propio Ministerio de Seguridad, la policía es una, investiguen todos y después va a ver qué juez o qué fiscal interviene. Por lo pronto está la UFI 5 del Departamento Judicial San Martín, un fiscal de apellido Correa. No descartan nada, es un gran misterio, hay una señora madre de 44 años fallecida. Bueno, Polino ya tiene toda la data de Susana, su internación, todo. Bueno, ¿qué está pasando con Susana? Bueno, hay mucha preocupación obviamente porque nuestra diva Susana Jiménez dio positivo de COVID, tuvo que ser trasladada a la clínica Alcantegril en Punta del Este, recordamos que ya sigue por estos meses viviendo en Uruguay, así que bueno, está internada, tiene, el diagnóstico es una neumonía unilateral. Por suerte. Por suerte. Está un solo pulmón tomado. Exactamente, solamente un solo pulmón, ella está bien, está de buen ánimo, recordemos que está vacunada, como aclarábamos al principio. Claro, porque el punto es, ella se había dado la primera dosis de Pfizer y después cuando ella se va a dar la segunda dosis de Pfizer que se la da, al otro día da positivo, ¿no es cierto? claro. Y creo que el temor y un poco lo que generó, me parece, es un poco lo que le pasó a Mauro Viale, que a Mauro Viale le había pasado que él se vacuna teniendo COVID, ¿se acuerdan? Pero con la primera dosis, Mauro. Totalmente, esta es la segunda, debería, pero digo, generó como mucha cuestión, ¿no? Claro, claro. En crearse que Susana se había vacunado estando con COVID por el antecedente de Mauro Viale. En realidad, a parecer una de sus empleadas había dado positivo, entonces se testeó la gente que estaba en la casa y Susana fue la única que dio positivo. Está en Punta del Este, posiblemente se la pueda trasladar a Montevideo, porque, bueno, a una clínica donde tiene mayor complejidad, así que, pero ya está de buen ánimo, está bien atendida, le hicieron una tomografía donde se detecta el tema de un solo pulmón, y bueno. Sí, es importante aclarar, Marce, que no está con respirador, No está con respirador, porque muchos piensan internado con COVID, no, está en una habitación normal y está supervisada por todos. Hace un ratito. Debe haber bajado la saturación de los que nos internaron. eso fue lo que pasó. Pasó que bajó un poquito la saturación. Es una cuestión preventiva. Enseguida la internaron y, por lo que pude hablar con su hermano, ella arranca como en el quinto, sexto día de la enfermedad, según los cálculos de cuándo se habría contagiado, ¿no? Digo, a pesar de que los síntomas le aparecen después de la vacuna, sacando cálculos, él dice quinto, sexto día, y es el momento en donde empiezan a aparecer unos síntomas un poquito más fuertes en el COVID. Los médicos dicen el día 7, el día 7 y el 8 del día clave. El día clave. Ahora, recién ahora estaría entrando en el día más complicado, como en el pico, digamos. Siempre que decimos que se da una segunda dosis y se tendría que hacer un hisopado el día anterior, digo, porque si no tenés ningún síntoma previo y vas y te aplicas Además, uno confía mucho en la vacuna, se vacunó con Pfizer y, bueno, lamentablemente se contagió, pero, viste, está pasando eso. La vacuna no significa que no. No, no, claro. El punto que creo que lo que todavía no se sabe y creo que es lo que le pasó a mucha gente es qué pasa cuando vos tenés COVID y además te vacunás. Claro. Ahí hay como todavía una zona en la que no se termina de entender. Bueno, siempre cuando alguien va a vacunarse lo que se hace es que se preguntan si tuvo algún síntoma, si tuvo algún contacto estrecho. De hecho, si vos tenés un turno para vacunarte y estás aislado por algún contacto estrecho, el turno se reprograma. Pero, claro, según lo que cuentan, ella el contacto lo había tenido antes entonces en el momento en el que se va a vacunar no tenía síntomas y se da la vacuna confiada, ¿no? Claro, bueno, lo sabés. Ahora vos fijate lo que está pasando, ¿no? Porque ella se va a Uruguay a vivir porque se sentía que ahí se iba a sentir más segura. No tenía tanto contacto con nadie, ¿no? Susana estaba bastante... Sí, con el hermano, la hija. Con su hermano, con su hija. Bueno, Mecha también tiene... Mecha también está contagiada. Mecha tiene COVID. Y también está vacunada. Y fíjate que se contagia igual. Digo, es muy loco, ¿no? Es un virus que no entendés cómo sucede, pero ella realmente estaba guardada. No es que estaba haciendo por ahí una vida... Tenía vida social, activa, nada. Estaba muy... Tenemos la palabra del hermano, si te parece bien. Tal, porque hace un ratito te agrego, Pony, subió unas historias a Instagram, Patricio, porque, bueno, muchos periodistas le empezaron a escribir y preguntar y entonces, bueno, dijo esto. A ver. Hola a todos. Bueno, les hablo por acá porque son increíbles la cantidad de mensajes y llamados que recibo. Yo entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco mucho al periodismo y la preocupación, pero les pido que, por favor, no me llamen o me manden tantos mensajes por teléfono porque yo tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia. Así que tomen esto como una noticia, como si les hubiera contestado a cada uno. Susana está bien, es normal que entre el día 6 y el 8 sean los días donde la tos molesta más, están haciendo todos los estudios que tiene que hacer. Está súper cuidada, está contenta, está bien. así que quédense tranquilos que Susana está cuidada. Les mando un beso gigante a todos, gracias por la preocupación. Y les pido, por favor, que me dejen el teléfono libre para yo poder dejarlo prendido en cualquier momento, incluso a la noche, para poder recibir los llamados de mi familia o de cualquier cosa. Sí, gracias, gracias de vuelta por la preocupación. Estar volviendo loco a Patricio. Todos nos tentamos tendrán que escribir. No, no, hay que, bueno, lo bueno es que por lo menos no salió disfrazado de payaso. Claro, Guazón. Guazón no, porque por ahí viste que la última aparición había sido de payaso. Igualmente me parece que lleva tranquilidad, ¿no? Lleva un poco de tranquilidad a pesar de que se está evaluando lo del traslado a Montevideo. Montevideo y me dicen que también está la posibilidad de ser trasladada acá a la Argentina. Acá a Buenos Aires. Está la posibilidad también. O sea, están evaluando si va a Montevideo o viene acá. que hay un sistema de salud más importante. Quizás será por eso, no sabemos. Así que, bueno, preocupación obviamente hay porque todos la queremos, todos queremos saber. Sí, además porque, bueno, Susana tiene una edad de riesgo también, ¿no es cierto? Y también, nada, es como tratar de entender que la vacuna lo que debería, porque realmente estaba leyendo el otro día que los porcentajes son muy chiquititos de muerte cuando estás vacunada. Realmente se reducen muchísimo. Creo que cero, cero coma, no sé cuánto. Pero hay algo que tiene que ver con entender que vacunado te podés contagiar igual, que igual hay que seguir cuidándose. Que en todo caso lo que hace es que no te dé, no te pegue tan fuerte la enfermedad y no tengas tanto riesgo de vida. Pero bueno, Susana se había vacunado y acá está. La verdad es que, bueno, le deseamos una pronta mejora. Estamos atentos por cualquier información del traslado. A la familia también, a Mecha, que esperemos que esté bien también. Abrimos la embajada, siempre embajada. Acá estamos, instancias finales, ya estamos llegando a la final, qué nervios, por favor, y cada vez se complica más. Lo de ayer fue tremendo, podemos decir una guay. Fue a todo o nada, lo de ayer. Una guachada de jurado porque le dan a los participantes la tarea de elegir el plato, lo que van a hacer y organizarse entre ellos en esa instancia donde hay un nerviosismo absoluto. Y donde sí o sí tiene que surgir un líder, que es el que proponga y el que dirija. Pasaron muchas cosas, repasamos un poco la gala y después contamos lo que no se vio. Nuestras celebridades, ¡vamos! ¡Hola Sol! Bunda adentro, María. ¡Cande, vamos! ¡Morticia! ¿Cómo están? ¿Morticia? ¿Qué se saca? No, taco. Hola chicos, ¿cómo están? Una especie de Angélica Houston con Cher gorda. Escuchen a nuestro jurado, chicos. Adelante, por favor. Hoy deben cocinar como un grupo. Les vamos a dar tres minutos antes de ir al mercado para charlar y ponerse de acuerdo cuál es la carne que van a utilizar el día de hoy. Tienen que presentar seis platos exactamente iguales. A partir de ahora son tres minutos en la punta de sus estaciones que comienzan ahora. Mero, bondiola o ojo de bife. Dijamos ya. Tengo una receta buenísima. Cortás el ojo de bife churrasquito, agarrás queso, manteca, pan, miga de pan y chorizo. Eso lo procesás todas. Es una costra, la mandás a enfriar. Es una topadora. ¿Sellás el chorizo colorado? ¿El ojo de bife? Busquemos algo más fácil. Es recontrafácil. Ojo de bife, abajo, ¿qué le ponemos? Le podemos poner, o podemos hacer un puré de papa que nos sale a todos. ¿No quieren un puré de coliflor? Manteca, leche, crema. Pero hay que anotar. Chicos, el puré este que están diciendo lleva mucho, muchas cosas. No, no, el puré, el puré es. ¿Quieren puré de papa? No, no, traigan papa y traigan coliflor y acá lo decidimos. solamente tres de ustedes tienen acceso para ir a buscar los ingredientes para cocinar hoy. ¡Adentro, vamos! Tres minutos. Entro al mercado, tengo un objetivo, sé lo que tengo que buscar. ¡Perejil, agarren perejil! Agarré perejil. Agarro crema, agarro crema. Le estoy poniendo todo y más. Mirá, 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 mirá. Me hago la que me esfuerzo más para que vean que traje tres canales. ¿Nos podemos ayudar? Chicos. ¿Por qué ya traje tanto? Gracias, amor. Me parece que vos tenés que compartir puré porque no tenemos papas. ¿No agarraste papa, Sí, un montón, pero... Amor, hay muy poquita papa. Va a haber que reinventar algo. Tanto hablaron de la papa, tanto hablaron de la papa y no agarrar la papa. La consejera es hacer un purecito para ponerla abajo. Dijeron todo y se olvida la papa. Se olvida la papa. Es que eso te pasa, es los nervios. Venga, entrar ahí, eran pocos minutos también, digamos que eran tres minutos para estar en el mercado y bueno, había que presentar un plato igual cada participante, no era que había una versión diferente, tenían que ser iguales, empezó a complicar la situación. Igual para mí fue la gala de Sol, ¿eh? Anoche. Anoche Sol sacó lo que había que tener, porque la verdad que... Se puso como el líder. Nadie reaccionaba, o sea, tenían tres minutos para definir a ver qué cocinaban, todos lo mismo encima. O sea, me parece como que... Porque digo, después la critican y todo, pero fue la que se... La hunda quería ser un poquito más chef, ¿no? Dijo, arrojó el puré de coliflor, más madera, andá a hacer un puré de coliflor. Un puré de coliflor y tres minutos entrar al mercado a agarrar todo. mal. Les pareció un poquito sofisticado. Después de la juntada de piso quedó complicada. Y María no quería saber nada con nada, ¿viste? Bueno, ella es vegetariana, o sea, no le convenía cocinar el ojo de bife. El ojo de bife con algo abajo, decían. ¿Qué le ponemos abajo? Le ponemos abajo. Esto fue sumando presión que ahora vamos a desarrollar porque había que hacer el plato y ahí se empezó a complicar aún más. Y empezaron a surgir la miseria, ¿viste? Final del certamen, nerviosismo, el reloj que corre y bueno, un combo explosivo. A falta de papa, a ver. Ahora vamos entonces a la cuenta de tres, dos, uno, y se encienden las fernallas más famosas del mundo. ¡Vamos! Escuchen, queso 50. Esperá. Todo lo que tiene que tener se los dictó de pe a pa cantidad todo. ¿Estaban todos de acuerdo, posta, para hacer este plato? No, solo tomó el liderazgo. Pará, pará, 50 de coso. Perdón, Donato, perdón, Damián, pero necesito escuchar la sol. Bueno, no hay preguntas acá. Nico, vamos, seguimos. Chao, suerte. ¿Van a hacer el puré de coliflor? Todo esto es verde, ¿para quién? ¿De papa? Yo le sacaría de la costra. Yo estoy escuchando, yo sigo lo que me están mandando hacer. Yo les quiero decir algo, esto es en equipo, no había un capital. Mezclado. Vamos a poner sal, pimienta, no tanta sal porque chorizo es salado, acuérdense. Pero está poseída. Vamos a ponerle un chorrito de oliva, todo el limón le pondría. Vamos a hablar con la jefa. Esperá, 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 por favor, porque a mí me... Bueno, me cambiaste por Sol Pérez, evidentemente, te dio toda la receta, no me necesitaste. O vos me cambiaste por Sol Pérez. Siento que la tiene de polla a sol. Hijo a mano. ¿Por qué? Ay, perdón. Gundis había dicho que no emulsionásemos con el coso, el puré. Te mato. Bueno, no importa. María, mixé al puré. Mixiemos todos el puré porque si no, a ella le va a quedar diferente al resto. Chicos, se me ocurrió una idea. ¿Qué? Pongan en una ollita todo el acheto balsámico que sobra y hacemos una reducción. ¿Para qué? Para después tirarle y tiquitiquití. Mira, una greta. No podemos cambiar sobre la marcha todo. Yo necesito alcaparras y saber dónde es la gremolata. En la gremolata. Pará. Bueno, ahora. Pará. Pará entonces. Pará entonces. Pará. Quedan 10 minutos. Sí. Gremolata. Sí. Les va a decir los ingredientes porque están todos haciendo cualquiera. Sí. Escuchen. Sí. Hojas de perejil. Dale. Enteras. Hojas de albahaca, cibulet, alcaparras, ralladura de limón. No tengo alcaparras. No entiendo nada. ¿Dónde están los bifes? Acá de esto, menos el de B. ¿Cuánto le falta esto? No vas a llegar. Poné un poco más de azúcar. Acá Georgina está emplatando. ¿Dónde están? El cruz. No, la última. Si no llegamos, no la ponemos. No entiendo. Ragazzi, no entiendo más nada. Que alguien me explique, por favor. No entiendo nada. ¿Dónde está el plato de hoy? Cinco. Chicos, un poquito de pimienta arriba. Tres. Dos. Un horror. Uno. Manos arriba. Arriba las manos y fuerte la plaza. Arriba, Manos. Arriba. Un Oscar para donar. Sí, sí. Oscar. Oscar. Tres. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Han nacido tres actores. Sí, sí. Además de jurados, han nacido tres actores. Betular es una fábrica de memes. ¿Qué pasaba con las alcaparras? Las alcaparras que Sol Pérez no tenía. Ahora, ¿cómo le luce a Sol Pérez haber estudiado a lo largo de todo el certamen, haber quedado eliminada, volver a la segunda etapa? Porque está como preparada, ¿no? Sí. Ella es como muy metódica. Claro. Y me parece que ayer le lució, como dice Noe, que fue la gala de ella. Pero lo que sí me gustó mucho, que hay mucho rencor ahí. Porque Martitegui no le perdona a la bunda que el episodio de la juntada de piso. Y hubo un cruce bastante fuerte ahí en el medio de la gala que lo vamos a repasar. A ver. Y vos misma dijiste del resto del plato seguí órdenes. Sí. ¿De quién? No, no importa. Esto de que no se hagan cargo, no estamos en salita de cinco, chicos. Yo me hago cargo de mi carne y de mis errores y que arrastré todos, perdón. Eso me hago cargo porque fue mi idea pura. Porque vos ibas por el barranco recibiendo órdenes, ¿de quién? No importa, no me interesa. Cada uno se hace cargo de las cosas que hacen. A ver, pará. Yo no, yo no me... No, no, pero no son una mafia que se defienden entre ustedes. Sí, porque nos tratamos de hacer lo mejor entre todos. Está todo grabado. Gunda, vos ya sabés. Obvio, tratamos de hacer lo mejor entre todos. Sí. Bueno. Y cuando había poca papa, empezamos haciendo este puré. Cuando María lo procesa, dije, uy, si está procesado, queda completamente diferente. Un puré procesado que un puré pisado. Si yo soy la madre, María es el padre. Entonces dijimos, vamos todos a pasarle la máquina. O sea, son María y vos. Pero porque íbamos tratando de ayudarnos entre todos, pero no era que yo estaba dirigiendo... Aparte, todos buscaban el mismo objetivo, chicos. Y aparte, solo en un momento se quiso hacer cargo de todo el plato. Me parece que... Menos mal que no me hice cargo de todo el plato. No, por eso. Ya van viendo lo que va pasando. El resto, todo el mundo dijo que el chorizo colorado y el ojo de bífero mío. Y yo no me negué. No me negué. Perdón, que los arrastré con el chorizo colorado. No lo pidas a mí, a ellos pedíselos ahora. Ahí vamos, esperad. Gracias. Es como que se revolve el liderazgo, las responsabilidades. No, lo que pasa es que es verdad, es verdad que cuando le metés la mini pyme esa al puré, le cagás la textura. Claro, y además, Flor, este era un plato que como tenía que ser en equipo porque todos tenían que hacer lo mismo, el que se equivocaba equivocaba a todos. A mí me parece que había un bando que quería hacerlo lo más simple posible al plato para cumplir y Lagunda quería hacerlo sofisticado. Y me parece que eso retrasaba y complicaba. Pero es verdad que el puré con la mini pyme no te queda chirlo. ¿Vos qué opinás, Paulo? Con gusto. Para mí, la mini pyme esa no. No, no. Es una pequeña industria. Es una pequeña industria. Claro. A mí me gusta más esto. Te veía preocupado, Paulo, por el tema del coso. No, no. El aparatito ese, cuando vos estás así, muy apurado, le metés aparato y sale el puré. Pero ya están en una instancia donde el puré va pisado. Lo que pasa es que después es que lo transformaron como en una crema. Este movimiento lo estoy haciendo mucho. Por favor, te lo pido. Es bien. Me dice, Juanma me dice, es mini pymer. Pues yo siempre le saco alguna letra. Me dice que es marca. A mí no es mini pymer. Yo pensé que lo decía cortado porque como es marca, pensé que... Ah, ¿es la marca? Claro. Ah, un mix. Hay que decir mix. Un mix este, un mixer de... Sana, sana, ya pasó. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Veamos la devolución de jurados, si no sabíamos de las marcas, de todo, por favor. ahora podemos ver cómo terminaba finalmente el plato presentado. A ver el puré, a ver la papa. A ver los purés. Ah, ¿todavía no? Todavía no. Ah, perdón, perdón, perdón. No. Todavía no, pero ya... Es viernes, es viernes. Un momentito. Es viernes y el control lo sabe. Es viernes y el control lo sabe. Ya lo tienes, ya lo tienes. A ver, vamos, dale. ¡Soltá! Bunda. Avanti. Estoy cocinando muy relajada. Bueno, Bunda, te invitamos a participar a la gala de eliminación del domingo, así que acá está tu delantar. Vamos juntita para el domingo, ¿eh? Siempre hay que mirar el vaso lleno y mi vaso lleno de la semana es esa. Me gustó como cociné. ¿Qué pasa con el resto, jurado? Lo seguimos escuchando, vamos. María, Georgina, adelante, por favor. Estamos en presencia de las dos cosas más cercanas a una crut de chorizo que hemos probado hoy. Dos buenos sabores, pero lo que tenemos hoy es Georgina con una estrella, que si gana una estrella hoy pasa directamente al balcón y a mirar la gala de eliminación desde arriba o si la estrella se la lleva a María tendríamos un quíntuple empate que desempataríamos el domingo. la estrella de hoy jueves es para... María. María. Quíntuple empate entonces. Sí, cinco con una estrella, María Estruya. Es como que estaban cerrando la puerta y pasé por una endija y llego a la gala de eliminación con una estrella. Esto es lo que decía Analia de que ahora hay que desempatar. Contemos que es muy importante lo que pasó ayer porque al quedar estos cinco participantes en el empate van a participar de un mini desafío al principio de la gala del domingo y uno va a tener la posibilidad de subir al balcón junto con Georgina porque si la estrella era para Georgina subía ella sola. O sea que nada, es más, todo el grupo quería que ganara María porque convenía porque hay una posibilidad, una instancia más de subir al balcón el domingo antes de la eliminación. Igual María estaba, tenía una cara de desganada mi amor. Cuando le dijeron la estrella de respiró. Estaba como conteniendo la respiración. Venía golpeada. Bueno, muy bien, la vamos a recibir a ella. Yo estuve trabajando con ella cuando hice el reemplazo de Vero que me trajo hasta acá. Sí, sí. Así que un poco ella tuvo que ver con eso. La vamos a... Es tan divina, graciosa, simpática, amorosa en lo más costa con nosotros. ¡Gracias, costa! Bienvenida, Flor de Equipo. ¡Ah, hola! Te viniste para Tirolesa hoy. No, porque yo dije, vos, y como vos estás siempre desnuda, ahora verte vestida es impactante para mí. No, me vestí para vos. No, estás divina. Me vestí para vos. Me gusta el pelo así porque ayer tenías mucho rulo y entre el llanto y todo... ¡Ay! Qué brava, qué brava. Son ellos que me hacen llorar. No, vos sos como Meryl Streep. Vos pasás por todos los estados en una misma mañana. Escuchá, yo soy una drama queen. Yo soy una drama queen porque yo soy dramática y como buena actriz. Y como buena actriz y de las buenas, de las de antes. ¿Cómo estás, mi amor? Qué lindo tenerte acá. Hola, hola. No sé si me puedo acercar. ¿Cómo vos? Mirá, vamos por acá. Hola, embajador. Hola, Pablo. Acá estamos tranquilos. Hoy lo tenemos a Rodrigo. Hoy lo tenemos a Rodrigo. Yo voy para allí. Acá, acá. Claudia, es que lo vi a este muchacho y me hizo un desayuno. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde, por acá? Sí, fue por ahí. Ah, por acá. En un estudio. Si la vida no es que transcurre, o en un camarín, bueno, en un estudio. Tener razón. ¿Cómo viste bien? Sí, no importa. Yo también quiero un desayuno de Rodrigo, pero en casa lo quiero. Bueno. Aprovechemos que no está Nancy, que te lo tiene. Se quiere quedar con Rodrigo. ¿Qué pasa que se va? Yo tengo tu dirección. Bueno, te paso, pero primero te paso mi teléfono. Claro. Vos es atrevido. Vos es atrevido. ¿Tiene mi dirección? ¿Qué respetuoso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me pasa? No, porque aparte, si él va y vos no tienes tu teléfono, no está, no andes portero o algo, se queda en la puerta. A mí me ha bastado. Espero, yo espero. Alguien le va a comer el desayuno. En casa siempre hay gente hambrienta. Bueno, mi amor, el juego este es el siguiente. Sí. Son todas cosas muy espantosas. Me cocina el colo, que se levanta muy temprano porque está el pedo. Me cocina todas las cosas feas y vos, si no comes estas cosas feas, que no las vas a querer comer, contestás las preguntas que yo te hago. Y si no recordás, está el 0800 ayuda a Polino. Polino te ayuda. Sí, vamos con todos, yo te ayudo. Él recuerda más que vos. Ah, perfecto. Sabes lo que es. Pero el embajador está a mi favor, no en mi contra. Sí, sí, no, a favor, a favor. No sé, vamos a ver. Nunca sé qué se sabe. A favor, a favor, a favor. Sí, no sabemos, no sabemos. A favor. Bueno, arrancamos, arrancamos. A ver. Bueno, si no contestás, comés, ponele garra. Patitas de gallina hervidas. ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué resultado de búsqueda tuyo te gustaría eliminar de Google? Cuando una vez me hicieron una entrevista y yo me quise hacerla graciosa y cuando la transcribieron, la transcribieron demasiado literal. Qué raro eso. Sí, sí, yo me quise. Yo estaba recién operada, estaba media anestesiada y me dijeron, ¿vos querés ser madre? Y yo dije, no, yo no estoy loca. Y pusieron, yo no soy psicótico y todo tuve. ¡Ay! Tuve un kilo. Pobre, no. Recién entonces estaba, encima estaba dando mis primeros pasos en los medios de comunicación, entonces no entendía que a veces el periodista necesita poner un titular buenísimo para que hagan clic y todo eso. Yo querría eliminar ese... Ya lo borrán, Flor, ya, ya. Ya lo eliminaron. Igual seguimos sin entender los titulares. No, no, yo lo quiero decir. Yo llevo 40 años y sigo sin entender los titulares. El peor momento al Flor Pella, por así decirte. ¡Sí, igual! El dolor del embajador. ¡Ay, Dios! Hablan, viste lo que dicen de que hablan. No, las cosas que dicen de vos. Ahora, pero acá. Sí, habría que juntar lo que dicen de que hablan y traerlo un día. Que no lo dicen, uno lo inventan. La drástica decisión de Vero Lozano y que... Y haces clic y hablas de otra cosa. Es espectacular. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda. Sí. Si no contestás, tomás batido naturalmente asqueroso chocolate de aberenjena y una pizca de sal. ¡Uh! Radio No Hay Red. ¿Cuál fue la mayor metida de pata que te mandaste al aire? Un día que había un galán de una novela o un galán, no, un elenco de una novela de afuera. Sí. Entonces confundimos, ¿eh? Tenía una causa de media de policial. ¿El protagonista? El protagonista. Entonces estuvimos media hora desfenestrándolo diciendo ese es el ejemplo, por eso los actores argentinos no tienen trabajo, porque compran porquería, qué sé yo. En un momento... No, era de otra novela. No. Pero desfenestrado al punto de ir a la embajada y pedir que lo lleven preso. Yo, ¿viste? Soy muy pasional. No, no se te nota nada. Yo ya quería ir a atarme a un mastil hasta que ese hombre no se ha echado del país. Era otro el que había sido el malhechor. ¡Eso es pelaje! ¡Horror! Podemos saber quién era. Era Ergün. Ergün de Mil. Ergün Hermida. No había sido él el malhechor, había sido otro compañero de la novela esa. ¡Ay, tú no recuerdo! Y yo decía, así está él, por eso los actores no tienen trabajo, porque este delincuente... ¡Ah! ¡Qué espectacular! Bueno, si no contestás, comés mondongo negro. ¡Ay, mondongo negro! Me da terror. Sí, no sé qué significa, pero eso suena feo. En el móvil de Cortá por los Anos conocés las casas de muchas personas famosas. Sí. ¿Cuál fue el detalle de peor gusto que viste que la casa de quién? ¡Eh! ¡Ah! Bueno, puedo decirlo. Obvio que puedo decirlo. Fuimos a la casa de un deber... El nombre no lo recuerdo porque no me acuerdo. Era... No nos dejaron entrar a la casa. ¿Cómo? ¿Pero de quién es? Sí, no nos dejaron entrar. Estamos en el pasillo y a mí, de verdad, y esto no es que me haga la buena, de verdad, no me interesa porque yo hago así, llamo por teléfono y me voy. Pero los técnicos están trabajando desde qué hora. Los técnicos míos... Para, para, para entender. ¿Fueron hasta la casa? Fuimos hasta la casa y cuando llegamos dice... A mí no me avisaron que venía tanta gente. Ah... ¿Los dejó afuera? Y los dejó... Sí, no, el pasillo. Entonces yo en un momento empecé a gritar por eso después están pidiendo notas, por favor. Por eso pensamos... Pero pará, yo quiero saber el nombre. No puedo decir el nombre. Ay, no, basta, no. No puedo decir el nombre porque no puedo decir el nombre. Un acto de justicia. ¿Estaba yo ya? ¿Estábamos sano o vos antes? Es que no salió al aire el móvil todavía. Ah, no salió al aire todavía. No, es que no salió por eso. Pero pará, hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer, juntos. Pobre mío de famoso. Juan Polino. Son actores. Son actores. Son, sí, son mediáticos. Tomá, son mediáticos. Y después fuimos a la casa, pero esto sí ya lo conté, de Natalie Beber divina y nunca nos hizo pasar. Parecía que teníamos lepra. Nunca nos hizo pasar. Muy bien. No, porque después... Con la casa que tiene con ese muchacho. Hay una casa... No, y ella amorosísima, pero yo, o sea, yo recién empezaba en los móviles entonces no sabía que había... Estábamos con restricciones y un montón de cosas. Entonces, está bien que ella nos dé... Hicimos la nota en un parque divino. Yo me subí como a un bote y todo. Pero en el momento decís, no quiere que pase. Yo quiero saber quién es la parejita que no le perdió. Me voy a preguntar. Pregunta, Polino, averigua. Hacé averiguaciones. Bueno, si no contestás, comés pizza, pues, con rodajas de naranja y miel. Ay, ¿qué es eso? ¿Ustedes jugaron que vas a pizza por metro? ¿Qué te gustó? Esos gustos. Ancho, a mí me metés ancho y me muero. Bueno, dijiste que de chica tu sueño era que te querían a Luisa Culió que a Andrea del Boca. Y a Andrea. ¿Qué te hubiese gustado? Y así salí. No, porque Luisa Culió que a Andrea del Boca juntas debe ser terrible. Sí. Pará, ¿qué te hubiese gustado heredar de cada una? De Luisa el pelo. Ay, por favor, ese pelo de Luisa lo amo. Y de Andrea, y de Andrea, esa cosa de que hace así le cae la lágrima. ¿Viste? Eso te va a decir, el llanto. Tiene una lágrima gruesa que cae pesada. Perfecta. Porque vos cuando lloras, viste, acá vos lloras mucho, a ella le cae una lágrima así, ¡pim! Yo me deformo cuando lloro. A mí no me hace bien llorar porque es verdad, me... Más real. ¿Y te hubiera gustado, por ejemplo, de papá Silvio Soldán? Uh, ¿por qué? ¿Vos sabés que una vez me hizo el... ¿Por qué le gustaría? El pim-pom se dice. el pim-pom de preguntas y respuestas. Y ahí perdí. Por... ¿No fuiste? No. No, no. No, no. Acá está. Hola, maestro. Un pepito, un pepito para el pueblo. Un programa de copos. Amor, amor. Un pepito, amor. Nada, que serio. Pero qué bronceada que está. Me sorprendiste al aire, mirá. Me tomó mucho el sapreteo, le me sorpreso a Lili. Me lo pidió un correroso. Es Caribe. Está bien para febrero el color, Sí, de una quincena de Primero que tiene femenino No fui a guanto blanca, ayer pide Lili Me dejó tu peso Y le digo, sopletéame mucho Porque después no me toma Te agarraron los Siempre pasa Viste como cuando te haces botox O algo que Ahí decís, no, hace dos días me lo tenía que haber hecho esto Llegás a Martínez Ciro y tenés la cara así Sorprendida Bueno, no te hagas todo junto, botox y ¡Cállate vos! ¡Mirá! ¡No me vayas a ver! ¿A poco tu color es una cosa para ti? No, lo veo. Es una cosa terrible. ¿Qué tal, Coti? ¿Cómo anda? No, Coti no. Coti no. ¡Coti! ¡Ah, claro! A ver, chifle, a ver. ¡Chifle! Está bien pegado, bien. ¡Está con la brava! No, una vez el señor en un cuestionario me dice ¿A qué grupo, a qué equipo de fútbol le dicen el calamar? Pero si usted sabe de todo. No, pero de eso no lo decía. A ver, ¿qué tiene si empieza y come huevos? Una amiga mía tranquila. No la voy a nombrar. El cierre relámpago de mi pantalón. ¡No! ¡No sabe todo! Otra cosa que no sabe en medio de una flor. No se ponga una enredadera porque mire cómo me prendió. Que creció en el catejón. Sí, sí, agarró, agarró. Arranca la zanja. Sí, sí, agarró. Es la enamorada del muro la que va a ser así. Sí, la enamorada del muro. ¿Viste que se le enamoran todas? Todas se le enamoran. Todas rubias. Ojo vos, Flores. Hasta las plantas se le enamoran. Flor, Flor, Flor. Atención, tengo el dato de la pareja. ¡No! ¡Sí, sí! Que no dejo en la costa. A la casa. Imperdonable, imperdonable. ¿En serio? ¿Podemos decirlo? Voy a dar muy pistas. A ver, da pistas. Si quieres, remata cosas. Usted haga el famoso enigmático, embajador. Los dos, más famosos ella que él, los dos mediáticos. Sí. Ella rubro, vedette. Sí. Vedette. A mí no me mire porque yo nunca adivino nada. Así que va, empáquete la boca. Vamos por esta vecindad. No te vi, vedette. No te vi. No, pero no sabés lo mala que soy con los enigmáticos. No, soy un desastre. Seguimos. Pareja conocida. Ella rubia, vedette. Sí. Bueno, yo podría ser. Claro. Para las iniciales de ellas. No digas iniciales. No digan. Callate, vos después de chabas. Ya pasó esto. Yo te vi de ese más canal Hombre Araña en vivo. Muchos años, ella muchos años de trayectoria, mucho taco gastado en el escenario. Sí, taco gastado. Muy conocida. Sí. Muy famosa. Sí, siguen juntos. ¿Es muy buena haciendo coreos en el teatro? Sí. Más truquera ella. Es truquera. Es truquera. Es truquera. Es truquera. Es truquera vieja, como se dice en el teatro. Es truquera vieja. Tiene muchas temporadas de teatro en la copia. Tiene muchas temporadas. Como si fuera un... 40 años de temporada. Ya ves, chavo. Van que medir. Ah, bueno. Ahora voy. 40 años de temporada. Es una mujer grande. 40 años de temporada con un marido mediático. Muy viejo. Tuvieron una crisis hace poco. Silvio a lo mejor sabe. Tuvieron una crisis. Es muy amiga de Silvio. Vamos a contar poco. Ay, para, para. Ay, la época. Porque si es rubia, no es muy amiga de su truquera. Él canta, ¿no? Él canta a veces. Silvio no tiene. Ella confesó que había tenido algo en un momento con Silvio. ¿En serio? Para, ella estuvo en una mesa para... ¿Para qué te mando? Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Hoy la sacamos. ¿Estuvo en una mesa con Silvio Azusa? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿La puedo decir yo? Todavía no. ¡No! Una vez que saco un enigmático, no lo quiero decir. ¡Decilo, Florencia, decilo! Bueno, vamos, sigamos y después lo decimos. Si hay tiempo, ya sé quién es, ya sé quién es. Bueno, Silvio no te estás con mechoribosta. ¡Ay, no! Bueno, cuando la conociste a Lizzie Tagliani, ella se rió de vos y vos le dijiste, nena. ¡Te lo juro! ¡Con lo fea que sos! ¡No te podés regir de nada! ¡Sí! ¡Por eso! ¡No sabes! ¿No sabes alguna otra situación que tuviste así con semejante honestidad brutal? Es más florido encima. Yo estaba en un boliche que era primer piso. Yo pesaba 190 kilos. ¡Ay, te amo! Había elegido mal el vestuario. Tenía remera turquesa, pollera blanca, una pileta de esas que están en la ruta. Entonces, yo iba con mi amigo Diego y mi amigo Damián. Como pudieron, iban haciendo así. ¿Viste el capítulo de los pitufos que dice... Ellos me subieron como pudieron. Cuando yo llegué al primer piso, yo era una... Estaba toda de todas... ¿Eras una pelotita? Sí, era una cosa que era... Estaba inundada, era una cosa así. Entonces, claro, la Lizy estaba en la otra punta y veía la situación así. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahí me le fui, con el último aliento. ¡Ja, ja, ja, ja! Dije, escúchame, con lo fea que vos sos, que te podés estar riendo de mí, más se siguió riendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡No sabías que ha ido tan... ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravillosa! Así nos conocimos con ella. ¡Ay, me voy a morir, boludo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si no contestás, comés picada dulce picada con dulce de leche. Ah, eso soy capaz igual. Aunque no me des el nombre. A ver. ¿Qué famosos te tiraron los perros en secreto por redes sociales? ¡Ja, ja, ja, ja! Ni en secreto, ni en redes sociales. ¡Ja, ja, ja, ja! No hay nombre. Ni compasacalla, nada. Una sola vez estuve en texto por un famoso hace muchos años. Un bailante, de la música tropical. No, no fue Antonio Ríos, nadie está aquí. ¡Nunca me vas! No era ni figura. Era... Era muy... ¿El del rayador? Era muy... Y la cosecha de mujer. ¡Ah, nunca se casó! Y es más, yo no sabía a qué se dedicaba él. Y cuando estaba en la casa, me dice, ¿no podés creer que estás acá, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuándo me quedó! ¡Vamos a cocinar, vamos a cocinar! Escucha, vos cocinás, vamos a cocinar. ¿Vamos a cocinar? Escucha, pero sentate acá. ¿Qué haces también? ¡Dani, ¿qué? ¡Dani, ¿qué? ¡Dani, ¿qué? ¡Dani, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Juro que estoy en la vida que está pasando! Pero, por razón, Rodrigo tenía cara de estar... ¡Claro! 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 ¿Quién dice allá? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que la puso producción ahí! Con razón se lo veía tan distendido a Rodrigo. ¡Claro! ¿Qué pasó? Con los pelos tan parados. ¡Talquien! ¿Qué son los pelos? ¡Rodrigo! ¿Qué me vas a hacer? Vamos a hacer para... Bueno. Tantas cosas... ¿Qué me vas a hacer, Rodrigo? ¡Epi! ¡Enroga! Algo similar a lo que estábamos haciendo recién acá con la chica. Bueno, no, ¿vamos a hacer para el fin de semana? Sí. Unas ampruesas... ¡Ay, ¿para el fin de semana? ¡Ay, para un poco! Todavía no tiene ni mi teléfono. Yo voy... Voy más allá. Sí, no, obvio. Voy adelantando. Voy adelantando. Claro, voy proyectando. Vamos a hacer hamburguesas de pollo, pancita y lima. ¡Ah! Allá tendría que haber hecho eso, MasterChef. Una combinación que queda muy bien para el fin de semana. Es muy, muy rico. Realmente es muy fácil de hacer. Y además es para poder hacer algo... Si lo dijese a realidad, sí, pero qué mezcla de portería. Bueno, ¿no viste que me quiere hacer cosas para el fin de semana? Todo rico me parece lo que hace. Además somos pechugas, así que unas buenas pechugas van a quedar muy bien. Yo las pechugas las llevo siempre. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Con esas pechugas hacemos una conferencia increíble. Premium. ¿Qué tan estudiante le dijo la luna al sol? El sol contestó con... Contéstome, lo limpio con una barca que existe. ¿Cómo le gusta la rima a Silvio? Sí, por eso me encanta la cuarentena. Y también las restricciones. Ando todo el día en casa, al pedo y en calzón. Vamos a cocinar. Y entre cocina y cocina, nos va a ir dando algunos... Ah, como un famoso caucho, las relaciones. ¡Aro, aro, aro! Bueno, Rodrigo. Bueno, entonces para hacer la masa, hay muchas formas de hacerlo. Yo tengo una técnica que queda muy buena, que lo voy a explicar. Hay dos formas de la técnica que te digo yo. Es hacer primero todo lo que le vamos a dar sabor al pollo. Vamos a poner cebolla, que la vas a cortar y la vas a dorar. Y vamos a hacer con también un morrón asado. Bueno, ¿cómo le gusta el morrón? ¿Te gusta cocinar a vos? Sí, me gusta que cocine él igual. Me gusta que hagan lo que... Yo cocino, yo cocino para ustedes, no se preocupen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo y lo vamos a licuar. Para eso le vamos a poner un huevo también, que esto va a ayudar también después a amalgamar. Bueno. El huevo con la pechuga queda muy bien. Sí. Y la verdad que sí. Sí. Hay que ver dónde lo ponés, pero... Pero bueno, queda bien, queda bien. Pero puede llegar a ser vistoso. Sí. Y ahí, mirá, se agrega ahí que está. Ojo con la tortícoli, pero si es vistoso, puede generar tortícoli. Pechuga y huevo. Vamos a ponerle pimienta y le vamos a poner también sal y ajo acá a la preparación. Perfecto. Perfecto. Sal. ¿Vos sos de salar así con la mano, no tan del salero sos? Me gusta más, se puede poner un frasquito y salar. Como que lo controlo más, igualmente si hay salero. Si hay salero, lo hago con salero, pero se tarda más, porque el salero tiene algunos agujeritos, tarda más. Ahí directamente ya agarrás a una persona y ya está. Te la tenés que tener clara porque si no te podés pasar. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahí es ponerle también tomillo. Vamos a condimentar directamente acá, porque lo vamos a licuar esto, lo vamos a procesar. Y le vamos a poner un poco de perejil. Sí. Y un poco de perejil también al pollo aparte. Como te gusta el perejil, papi, ¿eh? Lo único malo del perejil es que te puede quedar después, ¿viste? Hay que tener cuidado con eso nada más. Sí, a mí me pasa. Viste que eso, esto me mata a mí. Claro, tenés que cubrirse que queda raro. ¿Estás viendo eso? No hay manera. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor poner la mano adelante. Andá al baño. O andate al baño y volvés. Claro. Y vamos a rayarle, ahí mirá, vamos a rayar la cáscara del limón directamente acá. Dejete que tenga el bowl, papi. Dale. Porque te está... Mirá cómo apareció un rayadorcito, ¿no? Con Analia, ¿no? Y ahora apareció con Rodrigo. Analia está mirando. Este es mío, este es mío. Ah, te trajiste el rayador. Ya estamos en el... Ya se tiene que traer el rayador del cocinero. No hay presupuesto. Menos mal que estamos ganando la mañana, porque si no... ¿Vos se lo trajo? Ahí va. Se lo trajo de la casa. Se lo trajo de la casa. No puedo creer. Tengo siempre... Tengo el estuche siempre ahí por la mañana. Ah, bueno. ¡Epa! ¿Viste? Viene armado, ¿eh? ¿Tú te pones el rayador, papi? Ahí tienes otras cosas. Siempre listo. No, ahí tengo cuchillo, rayador, tengo de todo. Siempre listo. Siempre listo. Mira atenta el rayador, Costa, ¿eh? Y otras cosas que después te las cuento en tu casa. Ah, bueno. Upa, ¿cómo estás? Sí, sí me pasas la dirección, obviamente, ¿no? Ahí. Limón. Poquito de limón ahí. Eso es lima. Lima, 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 lima. Sí, exactamente. Si no tenés lima, con limón queda muy bien también igual, ¿eh? Ok. Y ahora ahí. Ahí está. Lo que vamos a hacer es procesar. Mirá. Ahí va. Vamos a hacer una pasta con esto, una crema, en realidad. Y esto le vamos a dar sabor. Si vos no querés hacer la cebollita dorada, por ejemplo, o el morrón asado, te pones directamente en crudo y va a quedar bien también. Perfecto. Queda muy bien eso. O sea, directamente agarramos medio morrón, un poquito menos, agarrás un cuarto de cebolla y junto con el huevo y todo lo que pusimos lo procesás. Así en crudo, todo en crudo directamente. Todo en crudo. Y sí, nosotros somos más del crudo. Más del crudo. Nos somos más del crudo. Oh, sí. Sí. ¿Vos sos carnívoras o servívoras? Depende del gusto del comensal, ¿viste? Ah, te adaptás. Sí, una vez me invitaron a comer, yo fui y comí en casa antes. Y el chico me decía, comés poco, vistele. Ay, qué comido. Me había mandado unos pidojos. Como el de Loco por Meri, ¿te acordás? Primero hay que hacerse... Ah, y un bolito por argentino también. Salí, salí tranquilo. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Ojo que Rodrigo, la técnica de Loco por Meri. Vengo de ahí, vengo de ahí. Ahí se da ese gel. No, porque cuando Rodrigo le dijeron, vas a cocinar para Florencia... Me emocioné. ¿Te emocionó? Me emocioné. Dijo, no, vale, voy relajado. Sí, flor de té, dijo. Flor de té. Bueno, entonces, ponemos el líquido, todo lo que nosotros procesamos, lo ponemos ahí, y le agregamos panceta ahumada, que la picamos. No te quiero tirar abajo la receta, pero se ve medio raro ese... Se ve como cuando el perrito mío le agarra... Bueno, falta todo, ahora metemos manda, ahora metemos la mano. ¿Ojiste eso? No está en el lado. Porque mirá, esto es lo que vas a darle. Ah, ahora sí. Ahí va. Manos limpias, manos limpias, y empezamos ahí a amasar. Ah, qué corto gome, con las manos limpias. Mezclamos bien todo acá, la idea es hacer una buena mezcla, que si vos, si nos pasamos de todo el condimento que le pusimos, la cebolla y todo, le podemos agregar un poquito de pan rallado, para después lograr amalgamar todo y que no te quede tampoco una pasta, porque tiene que quedar algo que puedas manejar y armarlas. Y sobre todo comer... Lito para hacer cartapesta. Cartapesta, sí. Ahí, cuando ves que tiene la textura justa, lo que vamos a hacer es llevarlos al heladero un rato, para que todos los sabores queden bien fuertes y se potencien. Entonces, los llevamos ahí, ponemos acá directamente, después las armamos, las llevamos a cocinar una sartén. Sí. A fuego fuerte. Fuego fuerte medio. Vos pensá que las hamburguesas no se pueden comer jugosas como la carne, a lo mejor una carne entera. No, hay que cocinarlas. Hay que cocinarlas hasta el centro. Entonces, un fuego medio, unos cinco o seis minutos de cada lado, pero tenés que ver que después los jugos salgan transparentes y no rojos, porque así es cuando nos damos cuenta. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. El jugo es transparente, mano. Transparente, no rojo. Y pasamos a armar ahí, le ponemos un quesito arriba para que se derrita bien y después le ponemos tomate, un poco de lechuga, lechuga la ponemos del otro lado y le vamos a poner un huequito frito, obviamente, porque dijimos que la pechuga... Completa, completa. Vos dijiste que el huevo sobre la pechuga te gustaba. Me encanta el huevo sobre la pechuga. Ahí lo montamos. Y aunque sea algo como para que no quede tan seco una mayonesa. Vamos a poner una patada de la mayonesa. Una patada de la salsita. Una patada del pecho o agarramos un poquito de mayonesa. Ahora sí. Un poco de arriba. ¡Ey! 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 Mientras prueba costa nos dice un poema antes de irnos. Pero claro, porque este hombre cocinó a los pedos, tenemos medios programas todavía. ¡Ey! 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 La noticia del día que hablan le pone pasión. Así es. Él es un gran periodista, aunque un poco mucho. ¿Qué tal hizo, Cota? ¡Rico! Está muy rico. Está buena, papito. Ya lo vamos a probar este de acá. Gracias, Rodríguez. ¡No, por favor! Cota, no lo más, no lo más. Te voy a robar y no vas a ir más a lo de Vero. ¡No! ¿Qué daño hace, Cota? ¡Un beso, Vero! Y gracias a los compañeros, nos vemos dos y media en Cortá por los Salos. Cortá por los Salos. Un pelo me entró con la hamburguesa. ¡Ay, por favor, por favor! Bueno, nos despedimos. Buen fin de semana, gente. Que la pasen hermoso. El lunes nos vemos en Flor Equipo. Chao, equipo, los quiero. Chao. Gracias, Cota, hermosa. Gracias, Rodríguez. Gracias.